Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un gameplay muy especial y es de eFootball Prevolution Soccer 2020, el título que va a salir este año, ya lo sabéis, pasado el verano y que hemos podido jugar, lo pudimos jugar en su momento en el E3, ya os traímos algunas impresiones, pero ahora por fin nos podemos traer gameplay de lo que mi compañero Alejandro ha podido probar en Manchester, porque hasta hoy ya sabéis que el Manchester United es precisamente uno de los equipos que estará licenciado, coge el testigo del Arsenal dentro de la Premier y hemos podido probar algunos partidos entre los Pest Legends, que es donde están jugadores como Cannes, Batistuta, etcétera, y también aquí lo estáis viendo, pues el equipo del Manchester United todavía está claro con algunas de las estrellas que ya veremos si continúan como es el caso de Paul Pogba. Así que más que nada, mientras veis este gameplay de mi compañero Alejandro Castillo, comentaros algo que ya notamos nosotros cuando jugamos en el E3 y es que esta nueva entrega ha mejorado bastante en el sentido de que la agilidad de los jugadores ya es total y absoluta. Ahora sí que estamos ante un título donde los movimientos de los jugadores son muy rápidos y no tenemos esa sensación que a veces giran algo lentos. Se han añadido una gran cantidad de animaciones y eso significa que tenemos muchos más choques, muchas más jugadas trastabilladas como la que acabáis de ver hace un momento con Beckham y la posibilidad pues eso de tener situaciones que antes eran bastante inéditas. He de decir que el título, a mí me lo pareció en el E3 y creo que mi compañero Alejandro estará de acuerdo, el título sigue siendo un poco continuista en el sentido de que la base de hace un par de años ya era muy buena, yo creo que el año pasado jugablemente estábamos ante un gran título, pero que fallaba en los modos de juegos. Algo que por cierto han dicho que van a retocar y van a intentar cambiar sobre todo con elementos como una liga máster renovada, donde por cierto habrá pues algunos entrenadores míticos. Aquí estáis viendo pues algunas de las jugadas y algunas de las mejoras. Ya el año pasado yo creo que los porteros eran bastante buenos, pero esta vez les hemos visto bastantes más animaciones en ciertos momentos que bueno pues dejan muy buen sabor de boca para que engañarnos. Más allá de lo que estáis pudiendo ver explicaros que han añadido algunos elementos jugables nuevos como ciertos amagos y fintas antes de recibir el balón para ofrecer mucha más variedad de opciones al jugador a la hora de engañar. Ya sabéis que tanto cuando se juega sin balón o al primer toque es importantísimo en el mundo del fútbol y aquí también lo están demostrando y se han mejorado, yo ahí sí que quiero hacer hincapié, se han mejorado a nivel de regates y de uno contra uno. Es verdad que siempre si hablamos de la comparación clásica con FIFA, FIFA es un juego donde el uno contra uno la velocidad es muy muy importante, pero en Pro poco a poco han ido mejorando pues eso, el dribbling, la capacidad de hacer fintas ya no sólo con regates sino con movimientos sin balón. Todo esto además ha aprendido sobre todo de algunos jugadores como Iniesta y las sensaciones que les ha quedado pues un muy buen sistema. Seguramente no es un sistema tan arcade por así decirlo como en FIFA donde tienes un sinfín de regates que salen al momento, pero sí que algo mucho más dinámico y más ágil de lo que habíamos visto en anteriores entregas. Aquí estáis viendo algunas de las jugadas que Alejandro ha podido estar haciendo durante su estado en Manchester donde creo que ha tenido la suerte de conocer algún jugador del United. Yo como no es el City pues no tendré mucha envidia aunque sí que un poquito es verdad. Y varias cosillas más. El balón, el balón como estáis viendo sigue la estela de la temporada pasada, un balón que responde muy bien a ras de suelo, que por alto también se mueve bastante bien y todo hecho por lo que estáis viendo, por la capacidad de tener un juego sobre todo de toque, de saber buscar los espacios, saber por dónde aparecen nuestros compañeros y buscar pues la mejor asistencia posible. Hay que destacar otro de los detalles que descubrimos en el E3 y que hemos podido ver en este gameplay en Manchester. Y es que los jugadores tienen una serie de roles y calidades especiales. Me explico, por ejemplo, hay jugadores que tienen ciertos atributos de regate. Eso quiere decir que cuando un extremo coge el balón y empieza a encargar, por ejemplo un Dembélé, los otros jugadores de ataque se van a mover de tal manera que se generen espacios para hacer diagonales. Es algo que realmente se nota. O sea que sí que nos ha dejado buen sabor de boca. Otro ejemplo. Este sí que yo tengo que decir que en el E3 no lo noté tanto y veremos las impresiones de Alejandro en este sentido que dice, pero que era, por ejemplo, Arthur o Toni Kroos o Modric, ahora no me acuerdo, son jugadores que tienen capacidad de pase. ¿Y eso qué quiere decir? Que los jugadores que tienen una buena capacidad de pase hace que cuando tienen el balón ellos y están a un centro de campo o línea de tres cuartos, los atacantes lo que hacen es abrirse, buscar el desmarque y demás. Es todo de manera natural. No estamos hablando de pulsar ningún botón, sino que estamos hablando de un sistema en el que, bueno, básicamente se apuesta por esto. Es verdad que algunas cosas como lo del dribbling yo lo noté bastante, sobre todo cuando hacía algunas entradas con Messi en diagonal. Ahí veía que Luis Suárez hacía algún movimiento bastante inteligente para dejarme pasar, pero sí que con los pases no vi grandes diferencias con los desmarques, aunque es verdad que tampoco hemos podido jugar mucho. Ya sabéis que los juegos de fútbol, hasta que no le metes el cuello, realmente no sabes por dónde van ni por dónde cogen. Estas son las grandes novedades a las que tendríamos que añadir varios elementos más. Aquí estáis viendo algunas de las paradas espectaculares que nos dejan los porteros y que cada vez son más y mejores. Lo que decía es que es interesante conocer algunas de las leyendas que se van sumando poco a poco al elenco de jugadores. Hay varias novedades y tenemos muchos nombres, desde Nakata, Aparchi Sun, Totti, Baresi, Masaro, Pires, Dida, Petit, Jumber, Batistuta, que precisamente estaba de delantero en este equipo, Denilson, naturalmente ya lo habéis visto que está Maradona y nos faltan otros como Kluiver, Zico, Samuel, Adriano, Ronaldinho, que será el protagonista, lo sabéis, de la portada legendaria, Owen y me dejo muchísimos más, Beckham, Romario, Gullit, del Piero, Netbet, que hacen que tengamos un plantillón de leyendas interesante. Mientras estáis viendo precisamente qué bien están integrados los jugadores del Manchester United, uno de los equipos oficiales, ya sabéis que entre los que hay está el Barça también, y fijaos en los detalles de los tatuajes. La verdad es que a nivel visual el juego luce muy y muy bien y se agradece, y más cuando, lo que decíamos, con tantas leyendas se puede dar un paso adelante en el MyClub, que ya sabéis que siempre queda un poquito, a lo mejor, detrás de las posibilidades de foot, pero que tiene su toque interesante y se está apostando mucho por jugadores, pues, míticos y leyendas de toda la historia. Así que ya lo veis, chicos, chicas, esto es lo que hemos podido ver de PES, hemos podido jugar un poquito estos partidos, hemos visto mucho mejor dinamismo, hemos visto el fútbol que se respira desde siempre en esta saga, en los últimos años sobre todo, y con ganas de ver más, sabéis que el juego estará en la Gamescom, sabéis, además, que el título tendrá demo, si no me equivoco, a finales de julio, creo que tiene online también, o sea que será el momento de ponernos las pilas y ver por dónde van los tiros, porque tiene muy buena pinta y hace tiempo que al menos sobre el terreno de juego, PES convence y de lejos. Veremos en los modos. Eso es todo, nos vemos, hasta la vista.